Noticia de última hora sacude al elenco aurinegro. La propuesta china por el delantero de Peñarol es prácticamente irrechazable. No es posible que perdamos una de las principales estrellas del club. Sigue la transmisión para conocer el valor ofrecido. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad del Peñarol. Abel Hernández recibió en las últimas horas una millonaria oferta de un mercado importante desde lo económico y eso hizo temblar a Peñarol cuando apenas se llevan disputadas dos fechas del torneo apertura y el delantero solamente tuvo presencia en un partido. El club Changchun Shatai de la Superliga de China le ofreció al delantero de 32 años un contrato de 4,2 millones de dólares por dos años más bonus por premios, algo que pocas veces es difícil de rechazar. Abel ya firmó su contrato con Peñarol y legalmente no podría irse, pero también tomó una decisión personal, quedarse en el equipo mirasol más allá de la importante suma de dinero que le ofrecieron desde China. Sé el primero en enterarte de todo lo que sucede con Peñarol, dale like al vídeo y muestra al mundo el tamaño de nuestro club. Continuando. Según supo Ovación, la oferta llegó por escrito pero el futbolista ya sabe que no se irá porque optó por quedarse en Peñarol. Desde el club dijeron a Ovación que, reglamentariamente no podría irse, pero ya sabemos que tampoco quiere irse de Peñarol. Lo cierto es que esa oferta llegó para Abel Hernández en la semana posterior al debut del delantero en el torneo apertura que se dio el lunes por la noche en el triunfo ante la Luz por 4-3 en el Estadio Centenario y el jugador nacido en Pando ya resolvió, se queda en Peñarol. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que la directiva debería aceptar la propuesta china o no? ¿Es Abel Hernández tan importante? Deja tus comentarios con lo que piensas. Mantente atento porque en cualquier momento traeré más novedades sobre esta noticia.